...intento de robo en un edificio. Y todo quedó grabado a través del registro de las cámaras de seguridad. Maxi Real, en directo desde Flores. Buen lunes, Adrián, Silvana, un saludo grande. Exactamente, estamos en Flores, en la avenida Varela, al 762. Este edificio que ustedes van a poder observar en pantalla, un edificio de 10 pisos, nuevo edificio aquí en la zona, un delincuente que a cara descubierta llegó a plena luz del día con total tranquilidad en un intento de robo. ¿Por qué digo intento? No llegó a robar absolutamente nada porque no pudo. Pero estacionó aquí en el garage de acceso principal, en las cocheras de planta baja, el auto marcha atrás y allí el video cuando con un críquet directamente comienza a romper los barrotes justamente del portón de acceso principal de este garage con total tranquilidad, con mucha paciencia, caminando. 12 minutos aproximadamente estuvo en este lugar. Agarró también una escalera que tenía en el baúl y de allí fue caminando hasta el contrafrente del mismo para acceder con esa escalera al primer piso justamente de los departamentos, en donde también se lo puede observar en el video con otra cámara de seguridad que tiene este edificio, levantando la persiana para tratar de ingresar justamente al living comedor de este departamento contrafrente del edificio aquí en Varela al 700.